Hola, mi nombre es Liliana Castan, tengo 36 años de edad y les quiero compartir mi experiencia en el Instituto Médico Langley. Yo empecé con mi padecimiento de varices desde mi primer embarazo. Mi primer embarazo fue a los 15 años, después de ahí pasó como medio año y me empezaron a salir mis varices. Y ahí fueron muy poquitas, pero ya como fue pasando el tiempo, me empezaron a salir más. Ya cuando tenía 25 años, o sea, de repente ya estaba bien obstruida de varices. Y pues como mis turnos de trabajo son de 12 horas, yo permanezco mucho parada. Tal vez eso hizo que me salieran más. Y pues ya hace un año atrás, este, el dolor fue insuportable porque ya me dolía mucho las piernas. Este, yo entro a trabajar a las 6.40. Llevaba apenas 5 horas trabajando y pues de la rodilla hacia arriba tenía mucho dolor. Mucha, me daba mucha comezón, se me hinchaban las piernas. O sea, empecé a sentir muchos malestares. Por eso decidí buscar ayuda. Pues estuve checando en las redes sociales y ya de repente que había checado más clínicas, ninguna me llamó la atención. Muchos por los comentarios que tenía, que se habían hecho tratamientos y que no les había resultado. Y estuve checando en Facebook y me salió lo de este instituto. Vi que tenía, o sea, buenos comentarios, de que eran muy buenos. Y decidí venir a checar, o sea, cómo estaba aquí el tratamiento. Y me llamó mucho la atención. Y desde el momento que vine, pues me dieron mucha confianza. Y pues de ahí, en mi primer cita que tuve con el doctor César Fernández, pues me dio mucha confianza. Y ya de ahí decidí a tomar mi tratamiento aquí. Yo les diría que tomar un tratamiento, ya que yo empecé con una arañita muy pequeña y se me fueron haciendo bastantes. Y pues gracias a que tomé este tratamiento aquí en el Instituto Médico Ole Angle, he visto mucha mejoría. Ya no me duelen mis piernas, puedo tomar mis turbos completos. Las quiero invitar para que tomen un tratamiento y vean mucha mejoría en sus piernas.